Porque es la gran pregunta, ¿por qué las piedras de México y no las piedras de Argentina? El texto que vamos a presentar tiene que ver con el sitio arqueológico Guapalcalco, que está en el municipio de Tulancingo, Hidalgo. Es un espacio muy especial porque tiene la historia del paso del hombre durante 14.000 años. Entonces, pues es un lugar fabuloso que ahorita nos comentará un poco más del sitio. En esta ocasión venimos a presentar un libro que escribió Darío Lobato, quien es un poeta argentino que por ahí de 2007 llegó a México en un encuentro de escritorios latinoamericanos y la organización de ese encuentro le pidió a Niebla y Tiempo, que es la organización que hace todo este rescate, difusión y preservación del sitio, un recorrido a Guapalcalco. Entonces, bueno, así conoce Darío el lugar y pues se queda allí apasionado con el espacio. Es el segundo libro de poesía que hace sobre Guapalcalco. Él ha hecho muchos otros libros de poesía, tiene alrededor de nueve publicaciones en Argentina, pero el espacio lo inspira para crear. Y entonces hoy venimos a platicarles de este libro que se llama Guapalcalco, la otra mirada, que además está acompañado de un apéndice fotográfico. Le voy a ceder la palabra a la presidenta de la Asociación Civil Niebla y Tiempo. Ella es la que preside una organización aquí en el estado de Hidalgo que trabaja por el rescate, difusión y preservación del patrimonio cultural, en particular del sitio arqueológico Guapalcalco. Mi nombre es Montserrat Barragán y, bueno, el Niebla y Tiempo es una organización que tiene ya unos 12 años, 13 años aproximadamente, de estar trabajando en Tuna Sin Cuidado. Cuando uno entra al sitio arqueológico Guapalcalco, pues te recibe un altar estela, una pirámide y al fondo unos acantilados, ¿no? Y entonces, bueno, de las cosas sumamente importantes del sitio arqueológico Guapalcalco es esta historia, te va saliendo, mientras tú vas recorriendo el sitio arqueológico Guapalcalco, la historia te va sorprendiendo, te va saliendo mientras lo vas recorriendo. Y en los acantilados tenemos pinturas rupestres, unas pinturas rupestres que nos hablan de la habitación del hombre de hace 14 mil años. No solo las pinturas rupestres, sino las cosas que han encontrado los investigadores que han hecho trabajo. Entonces, bueno, es un espacio dentro de Hidalgo, dentro de este mosaico que tenemos en Mesoamérica, de tantos lugares patrimoniales tan importantes, que vale la pena, estando en Hidalgo, teniendo un espacio para aquí de Pachuca, pues lo tenemos a mil y ahora, ¿no? Para que puedan conocerlo, visitarlo, tener un recorrido guiado, porque es importante tener ese recorrido. Esta organización, desde el año pasado, lanzó una campaña para buscar la declaratoria de zona arqueológica para Guapalcalco. Les decía Alejandro Aldana que lo que tiene registrado el INASOL son más de 48 mil zonas arqueológicas y solamente hay 48 mil sitios arqueológicos y solo hay 48 zonas. Teneble Tiempo pretende que esta declaratoria que busca para Guapalcalco sea la declaratoria número 49 y que se pueda elevar este sitio de tal manera que tenga el reconocimiento nacional e internacional y que tenga la protección que necesita. Porque el lugar, bueno, no tiene ninguna protección. Todo el mundo puede entrar a la hora que quiera, hacer lo que se le dé la gana para los que lo conocen. Ya saben en qué circunstancias se encuentra Guapalcalco, ¿no? Entonces, bueno, decir que no se hace, bueno, la sociedad civil hace muchos años, como les decía, hace 13 años aproximadamente, tomó, porque dicen bien, ¿no? Que el buen juez por su casa empieza. Nosotros vivimos en Guapalcalco, lo vivimos, lo tenemos a 50 pasos de nuestra casa. Entonces, obviamente, ¿cuál es el lugar para buscar ese rescate de Guapalcalco? La importancia del lugar es enorme. Por eso, la búsqueda de esta declaratoria, en su momento más de 10 mil 200 firmas se juntaron de turrancinguenses buscando y el INA aceptó esta declaratoria. Todo como ya lo conocemos también como buenos mexicanos, esta burocracia terrible que tenemos. Entonces, bueno, ahí va con una lentitud tremenda, pasa de un departamento a otro esta solicitud, que los únicos que lo pueden firmar, llegado el caso que lo terminen, será el presidente de la República. Porque una declaratoria de zona solamente la firma el presidente de la República, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que resistir, porque se trata, las organizaciones sociales se trata de resistencia. Y pues no hay niable tiempo, sabe, de lo que estamos hablando, de resistencia. Para poder llegar al objetivo es, bueno, Entonces, esta organización tiene diferentes personalidades que han trabajado a lo largo del tiempo. Y bueno, dentro de estos ejercicios, de este trabajo, Darío Lobato, le presenté este lugar en su oportunidad, como platicaba Alejandro Aldana, y quedó prendado del sitio. Darío Lobato pertenece, es miembro honorífico de Niebla y Tiempo por su trayectoria, su trabajo, y este ejercicio tan importante que iba haciendo. Porque, bueno, entendemos también que esta parte que estamos viendo de Guapalcalco, esta realidad que estamos viendo de Guapalcalco, ha tenido una, ha tenido muy buena repercusión, en el cual la humanidad de la gente se mueva, ¿no? Desde la parte artística. Hemos tenido artistas, pintores, etc., escultores, pero Darío le da un especial toque, porque el tránsito de Niebla y Tiempo tiene que ver con la oralidad. Los recorridos guiados tienen que ver con la oralidad. Y estos recorridos guiados los damos a través de un ejercicio que hacían los antiguos mexicanos, que es la palabra topialis. Topialis quiere decir lo que nos compete preservar. Y los antiguos mexicanos, para ellos, era una obligación moral hacer la tradición oral de la historia de sus pueblos. Y entonces, ¿qué hacían ellos? No lo decían así, que era para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que tienen nuestra sangre y color, para que una vez que hayamos muerto, ellos a su vez lo sigan preservando. Entonces, ese ejercicio de oralidad, bueno, en la voz del poeta argentino, hace su, tiene una connotación muy interesante. Le damos paso a Darío Lobato. Gracias. Para comenzar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. A mi editor, que ha hecho una maratón de poesía en 17 días, 16 presentaciones en diferentes lugares. Y también, bueno, a las autoridades de esta universidad que han permitido que nos presentemos. Y también el Niebla de Tiempo que me contiene, o sea, contiene toda la parte artística también. Elegí unos pequeños versos que escribí hace mucho tiempo para relacionarme, para tomar una postura frente a esto que es Guapalcánaco. El ciego corre sin caerse hasta tropezar con Dios o con los dioses. Luego se levanta, abre los ojos y enciende la tierra donde había caído. Esto me acerca a Guapalcánaco, acerca a lo que me pasó. Porque es la gran pregunta ¿Por qué las piedras de México y no las piedras de Argentina? Porque uno en poesía no elige. No puede elegir sobre qué va a escribir. Quise escribir sobre Juana de Arco y terminé escribiendo El patio de Juana, Juana mi madre, cuando jugaba, cuando era niña. Guapalcánaco, como es en la realidad, en la poesía es diferente, se transforma. ¿Por qué? Existe la poesía. Es una pregunta. ¿Leen ustedes poesía? Bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos son felientes? ¿Seis? ¿Siete? ¿Consumen poesía? Exacto. Se consume poesía. Porque hay dos poesías. O una en dos partes. La que no se habita, la que tiene límites. Por eso luchamos tanto los poetas para escribir. Para sacarla. Y la que habitamos. Esa es la poesía que yo habito para poder escribir mis libros. Claro. Para poder escribir poesía, para poder crear aquí adentro, donde el poeta se zambulle hasta lo más profundo, es necesario creer en esa fuerza. Claro. Creemos en un Dios. Los religiosos. Los religiosos creen en un Dios que no se puede ver, no se puede tocar, pero se siente. Y según lo sostienen con su fe y lo mueven con su fe y mueven, dicen, hasta una montaña. ¿Y en qué se diferencia con el poeta? Si el poeta cree en la fuerza de la poesía interior y exterior. ¿En qué se diferencia? En que el poeta no solo puede mover una montaña, la puede arrancar y cambiarla de lugar en un poema. Es lo que yo hice con Guapalcanco. Yo me llevé sus acantilados en mi interior. Los llevé a Argentina y allá escribí los libros. Y pasé todas las aduanas y ninguna me lo encontró porque los llevaba aquí adentro. ¿Y por qué las piedras? ¿Por qué estas piedras? Porque se habla de 14.000 años, de 15.000 años. Hay cuevas en la parte de arriba de Guapalcalco. La hemos recorrido con Alejandro. El hombre, el hombre primitivo, ya disponía de las piedras y de los dones. De los dones que Dios le dio al humano que fueron evolucionando por supuesto en el conocimiento. El hombre siguió disponiendo de las piedras a medida que iba evolucionando. Hizo las flechas. Le sirvieron para defenderse, para cazar. y así evolucionando construyó pirámides como las que tienen ustedes. Chechenizat, Teotihuacán, Tula, el Tajín. Maravillosas pirámides y están todas alineadas de una manera con el universo. eran creadores, eran poetas interiores, tenían el poeta interiormente, la sabiduría interior. Muchas veces a los poetas nos confunden con los locos. Nosotros allá decimos, hey, el poeta está chapita. es una manera de decirlo. Y cuando deberían confundirlo con los niños. Los niños, ¿quién no tienen? Ya se volaba de la piscera. Nadie los lleva al médico, ¿para qué? Son creadores, crean, disponen de la realidad y crean mundos. Y volviendo las piedras de la evolución con pirámides, murallas interminables como la muralla china, castillos inexpugnables y aquí viene lo final que se relaciona con Guapa Alcánico. El mismo Cristo fundó su iglesia sobre una piedra. Y hay una similitud que lo dice acá. La búsqueda consiste en embragarse con el instinto y esperar que en cada piedra se descubre un pequeño milagro. La misma historia del santuario ligada a la tradición entra en cada poema para encontrar la endija que religue el punto origen con la pasión divina. Acá viene la comparación porque yo soy cristiano. yo tengo toda la creencia. Tengo la famosa culpa, los famosos miedos. Fui criado así como la mayoría de acá. Ya lo hizo la lanza debajo de la costilla sosteniendo con hipocresía el equilibrio en el costado del Cristo. Pero hay otro costado en Guapa Alcánico. Otra rendija, otra lanza otro indescifrable desnudo que desoye casi un teorema. Casi. Los dioses de este centro ceremonial concibieron en la naturaleza la ilusión del sueño y buscaron en la poesía de las flores y el canto la reconciliación de la conciencia. los dioses en Guapa Alcalco hoy siguen trabajando de dioses. ¿Y cuál es la similitud? ¿Por qué yo junto trato de conjugar el punto origen que está acá entre los dos acantilados con la pasión divina? ¿Por qué dicen que los reyes quienes reinaban en Tula se convertían en dioses para salvar al hombre? Y fíjense que en el cristianismo Dios se convierte en hombre para salvar al hombre. Es el mismo fin pero al revés. Ahí está la búsqueda. La búsqueda que todos podemos que todo artista puede llegar a ser poeta pintor lo que sea a través del arte se puede buscar y encontrar es hallar yo lo llamo hallazgos poéticos. Para ir al libro ya más o menos situarlos ¿Por qué mi búsqueda con la poesía en Huepalcalo? Para ir al libro fue necesario una búsqueda. Y esa búsqueda implica un antes y un después. esa búsqueda es un puente entre ese antes y ese después. Es un puente entre la realidad y el mundo interior. Fíjense que esa búsqueda cuando hablo del mundo interior y ustedes lo conocen porque su estudio en esta materia en esta materia que ustedes van a ejercer saben lo que es el mundo interior saben los recoecos saben las galerías simuladas que hay ahí adentro y que tienen que descifrar y que muchas veces cuando se llega es ahí adentro hay que arrancar bueno en esa búsqueda también va implícita la sutura la sutura pues cuando se arranca cuando uno arranca de raíz quedan heridas pero automáticamente se sutura cuando uno encuentra eso que busca ese hallazgo interior que saca como una imagen en un poema es tan cierto esto como lo es la aventura de comer una fruta nos devuelve el sabor y la inocencia lo incierto de ese sabor y de esa inocencia se cuece en una olla aquí adentro bien renegrida y cuando hierve tan cierta resulta la aventura que el poeta se sanó vamos a ir al libro porque Guapalcalco nos muestra a través de la poesía la transformación que se puede hacer de esa realidad nunca la poesía va a poder modificar la realidad jamás pero si la puede transformar cómo la transformó Da Vinci en Florencia cómo la transformó Miguel Ángel en Roma hoy se está estudiando por qué los apóstoles en el cuadro de la última cena tenían piedras preciosas puestas allí por el genio de Da Vinci hay por qué y sí seguramente siempre se dejan los artistas dejaron este indicio sugirieron ciertas cosas vamos a pasar a por qué nace este libro la jerarquía del punto nace aquí aquí en el centro mismo de los dos acantilados esa jerarquía del punto ese punto o origen ese punto cero que yo llamo que hay en Guapalcalco sucedió en el año 2016 el enequinoccio cayó 19 de marzo y el equinoccio era 10 pm como dicen ustedes 10 pm 10 y 29 pm esto fue antes de eso la luna estaba inclinada hacia uno de los acantilados pasamos a la bueno ustedes ven lo que sucede lo que sucede vieron que podés volver atrás fíjense que acá hay una nube acá hay una nube esta nube estuvo ahí esas dos horas que faltaban para el equinoccio se espuma esta nube y pasamos a la otra y aparece la luna aparece el dios vende vende a la misma hora se alinea a las 10 y 29 se alinea luna vende y el centro de los dos acantilados a la exacta hora del equinoccio eso es la origen de este libro la jerarquía del culto pasamos a la otra dos y ahí vemos lo que sucede se liberó la energía esa y la otra se apoya sobre la vianda eso sucedió ¿qué quiere? ¿por qué yo digo que es un punto origen un punto cero? pues el centro esos dos acantilados no los creó el hombre entonces es un hallazgo poético que me llevó a escribir este libro al ser un hallazgo poético porque yo no soy astrónomo yo no puedo decir esto va a suceder dentro del año o sea en el 17 no sucedió en el 18 no sucedió tal vez en el no sé cada cuánto yo no soy entonces es un hallazgo poético ¿no? ¿por qué? porque Chichenizala hizo el hombre por eso serpentea la sombra porque Tihuacán lo hizo el hombre las pirámides esto no lo hizo el hombre de los acantilados entonces yo personifico a la luna y a Venus y fueron cómplices porque ellos eligieron el punto no solamente para que descienda energía sino también para que se eleve para que se eleve hacia el universo la poesía no es solamente escribir es escribir versos es una actitud frente a la vida frente a la muerte frente al universo vamos a seguir con las fotografías bueno yo creo que en un primitivo trance de colores la mariposa tiembla tiembla la cicatriz o la línea más larga tiemblo de tanta reina es muy significativa la mariposa un guapa al calco pasamos bueno acá está la diosa que yo llamé diosa de los felinos es el rostro dado vuelta ustedes ven un arco iris que por casualidad salió porque eso no fue tocado eso no fue puesto la naricita la boca el mentón y fíjense que el cabello es el pasto y las pestañas también son de pasto el cielo está acá abajo porque fue dada vuelta yo la encontré a dar vuelta la foto fue en el año 2009 y bueno pude escribir unos cuantos versos pero acá desde el círculo que aprisiona el ombligo del calle o desde el reposo que conduce a los jardines ella sostiene el atardecer arqueado yo digo que es un cuadro mal colgado ofrecido a alguien el quien la hizo o si fue la misma naturaleza la que la marcó bueno eso yo no lo puedo no soy arqueólogo entonces ella es ella aún mal colgada del cielo creo que es ofrecido a la luna creo es mi intuición pasamos esta es ella un gran artista amigo mío un gran artista Fernando Pinchitore que ahora es de Italia hizo una metamorfosis de ella la sacó de piedra y cada mariposa es de piedra pero con colores ahí se ve bien el rostro soñando posiblemente sigue soñando y bueno ella sabía de mi verde preferido pero como los recuerdos transcurren tan rápido miré el reloj di vuelta la foto y corrí para llegar antes que las mariposas bueno ahí lo que se trata en este libro es de poner en movimiento el instante de la foto el poema pone en movimiento el instante de la foto y aparece la poesía en su totalidad con imagen y con palabras pasan mire yo voy a decir algo sobre los pájaros de Guapalcan son grises en mi país son más marrones es tal vez yo vivo en la pampa húmeda esa pampa chata donde no hay acantilados solo los míos los que yo me llevo de allá los clavo ahí y los miro todas las noches para poder escribir los pájaros se mimetizan con la piedra no es fácil verlo es algo cuando se separan cuando se separan y se puede sacar la foto pero fíjense como ese pájaro ese pájaro le da vida a la piedra porque el vacío de la palabra se había devorado el filo de los grises así se veía el instante de piedra de vida acá se encargó no el poeta de darle vida a la piedra se encargó el pájaro porque el pájaro yo creo que es el que más trata de igualarse con Dios yo creo que aquel que dice que es ateo es porque quiere ocupar el lugar de Dios bueno el pájaro en su vuelo circular quiere imitar a Dios porque es un gesto de grandiosidad del que hace si uno ve se pone a ver cómo vuelan los pájaros es increíble cómo giran bueno pasamos así no me detengo demasiado en cada una bueno acá esto sucedió una tarde de equinoccio el águila como vio todo guapa al calco acá están las navajas o sea que el sol estaba cayendo estaba acá atrás se ven los rayos que caen acá se ve como la cabeza inclinada del águila en esa posición y fíjense que el guapa al calco tiene dos acantilados en forma de alas y el águila era el perímetro de la ronda ronda de palabras que crecen que crecían al mirarla pasamos eso es un atardecer en los equinoccios parece que el sol no quiere caer se sostiene y el cincel apunta de poniente toma posesión de la cumbre de espojo que le duele al horizonte un vago sentir de un dios que se cae y sangra este es muy especial para mí y vuelvo a lo que a lo que es el niño en el año 2007 faltando dos días para volver me llevan a dar una charla con niños de 7 8 años en la casa de Chistlán entonces me quedaron dos libros y bueno ya habíamos hablado de la creatividad de volar de arrojar los ojos y le digo quien vuele hasta aquella montaña que se veía a través de la montaña y me traiga un tesoro en sus manos que yo no conozca le regalo uno de mis libros me quedaba uno para dárselo a la biblioteca del colegio y otro para ya después me tenía que venir entonces cuando terminamos la charla vino una niña acompañada de otros niños y me dice así señor poeta traigo un tesoro de aquella montaña años me dice entonces abrió su manito y me dice tengo una piedra que tiene un lago adentro yo me quedé asombrado pero no solamente por lo que me quería mostrar me quería hacer ver sino porque los niños que estaban alrededor ninguno se reía ninguno ellos estaban convencidos que me traían lo que yo le había pedido entonces le cerré la manita y le digo a ese lago ese tesoro no hay ningún poeta en el mundo que lo tengo pasaron y fue en el año dos mil quince o sea siete años después hubo ocho que voy a las navajas a conocer las navajas y encuentro esta piedra en forma con un hueco en forma de corazón y con el agua dentro lo que ella me trajo la fui a buscar la fui a buscar a Cachostitrán fui dos veces para ver si ubicaba no me la pude ubicar pero sí pude encontrar el tesoro que ella tenía que lo tiene todavía con ella este es pero el lugar quiero decir porque Guapalcaico no es solamente el santuario es todo el valle las navajas el yolo todo no pasaron bueno yo que acá si quise en esta foto que me quedaba contra el sol mal tomada porque contra el sol no sé pero bueno yo no soy fotógrafo profesional quienes me acompañaron sí Noemidori y Víctor Krax sí hay algunas fotos de ellos bueno fíjense yo quise que acá cómo resiste Guapalcaico cómo resiste este rescate que es tan difícil en la realidad que se le hace tan difícil a niebla y tiempo lograr ese rescate que se lo proteja al lugar bueno es una forma de resistir así resistía la rama sedienta así mutilaban a los albos de abajo o de arriba a secas y para terminar les digo en esa región de flores y cantos donde una mirada vale mis vidas siempre hay pájaros que van y poetas que regresan es una región de batallas incompletas un desnudo indescifrable casi un teorema y aun cuando las ánimas resbalan sobre sus acantilados o se hamacan entre los nopales desoyendo la voz de la madera los huesos los antiguos huesos del calle aún prefieren la tierra Guapalcalco está vivo se mueve con el corazón y se multiplica si ustedes se lo comentan a alguien más muchas gracias aplausos 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 esta solicitud y se sigue integrando entonces yo de repente digo bueno usted que es una cuestión muy lenta que hiciéramos los resultados además de que nos dijeran en qué estatus lleva porque una declaratoria de zona la tiene que presionar el presidente de la república entonces la integración de este expediente está desde el año pasado ya pasó del consejo de arqueología y lo tienen ahora en la parte del jurídico entonces estamos esperando a ver a qué hora se llega a este tiempo de conclusión porque Guapalcalco tiene todas las condiciones para que sea una zona arqueológica la antigüedad del espacio es gigantesca con sus hallazgos que tiene porque las leyendas pero están los hallazgos que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la sala de orígenes tú encuentras el hacha de pedra Guapalcalco datada en 14 mil años de historia entonces realmente las cosas que se han encontrado en Guapalcalco por los especialistas o sea que Elina ha tenido en este tiempo de la intervención que tiene en Hiebla y Tiempo ya 13 años que tenemos trabajando en el espacio se logró que se pudiera tener 4 hectáreas son propiedad ya del municipio de Turancingo que logramos que el propietario hiciera la donación la pirámide principal tenía dueño o sea entonces a mí que me expliquen pero cómo es que tenía dueño perfectamente tenía ah bueno pues porque las instituciones porque el gobierno lo había permitido entonces el propietario con sensibilización de parte de nosotros logramos convencerlo y donó las 4 hectáreas al municipio de Turancingo hemos intervenido en la adquisición de mina de 3 hectáreas ya en el sitio y hay 4 hectáreas de gobierno del estado que entonces se completa 11 hectáreas de Guapalcalco que ya es propiedad institucional y que perfectamente ahí es donde estamos pidiendo que sea la declaratoria de zona en las 11 hectáreas que comprende ya todo este circuito en el que ya tenemos perfectamente entonces hay un trabajo largo y es una parte muy importante protegerlo ya estamos en ese otro espacio o sea ya está porque decir hay mucha gente alrededor y que hay 11 hectáreas que es propiedad institucional no necesitamos en esas 11 hectáreas tenemos 22 montículos plataformas y pirámides todo ese mapeo ese líneo y ahí saben exactamente en esas 11 hectáreas de las que estoy hablando donde está cada cosa la vista transcultural ahora con Darío me parece sorprendente ya está un poco nostálgico pues la verdad pero no pasa nada él llegó a Guapalcal a través de Nible Tiempo estamos esperando y esperamos a todos porque todas esas gentes que van llegando llegan a través de los recorridos que la organización hace mira nosotros tenemos convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y bueno esperamos que en estos tiempos que se avecinan esta universidad haga posible que sus alumnos vayan a Guapalcal es un origen es una raíz cultural Tula nace de Guapalcal están primero en Guapalcal estos toltecas y luego van a Darío entonces está este gobernante tan importante que dice en estos códices que el Seacacto Pichín Quetzalcó que estuvo cuatro años en Guapalcal antes de irse a gobernar Tula en el periodo clásico que es el periodo de mayor esplendor de Tula entonces el punto Guapalcal es importante para todo el Estado que además es importante es muy importante porque todos tenemos es que tenemos que entender que esa visión de estar contemplando todo hacia afuera esta visión globalizante tenemos que regresar a nosotros tenemos que regresar a nuestra raíz cultural porque tenemos que estar saber en donde estamos parados quienes somos entenderlo evitar ese choque cultural así es porque además nuestras diferencias entender quiénes somos y nuestras diferencias son lo que hace irresistible a nuestro mítico mágico México entonces eso es muy importante que lo podamos conocer para poder estar en eso a mí me gusta mucho el trabajo que hace Darío porque en ningún momento está queriendo ser mexicano se dan cuenta es un argentino que tiene una mirada hacia México y nosotros no pretendemos de ninguna manera ser de otro país estamos orgullosísimos estamos haciendo este papel de México de quienes somos entonces eso es muy importante están invitados todos con muchísimo gusto a que puedan conocer el espacio fíjense que ustedes aquí quiero que ya ahorita no está pero la arqueóloga la doctora Enriqueta hizo descubrimientos muy interesantes en Guapalcalco y bueno todo lo que platican y ahora hay tiempo es a través lo pueden encontrar en la biblioteca Peña Fiel de allí porque toda la información que nosotros vertimos dentro de Guapalcalco es una información que está avalada por los especialistas de Guapalcalco